Bien campers, el desafío de hoy es encontrar una razón para seguir adelante En el último video de análisis de la lechona Dos semanas después Sí... Re fácil Lechona es un personaje bastante peculiar que desde su primera aparición en la serie se ganó el corazón de muchas personas alrededor de la comunidad Hizo su debut en la primera temporada, llegando a la isla tremendamente confiada de sus capacidades Y con una sed de victoria que solo se vería medianamente saciada mucho más adelante Al igual que la mayoría, su chiste se cuenta a la primera y no tienes que hacerte una bola en la cabeza para entender en qué consiste su caracterización Su personalidad es una clara referencia al fero carácter y actitud que tienen muchas mujeres afroamericanas en occidente Casi rayando en lo estereotipado Ella es grande y ruidosa Ella es... La bomba Retomando su llegada a la isla, Lizana no estuvo ni un minuto en el muelle y ya estaba casi que cayendo sacoñazos con el Harold Más sin embargo, este enfrentamiento no sería sino uno muy banal Ya que más adelante en la competencia, su sentimiento por este chico de locas habilidades cambiaría rotundamente Más allá de eso, Lequisha no tendría mayor número de rivalidades Simpatizando con casi todos e incluso forjando algunas buenas amistades en el camino Pero aunque la personalidad tan carismática de Lecha una llenó de admiración los ojos de muchos en el campamento Había una única persona que sentía desagrado hacia ella Nada más y nada menos que Heather El único personaje con el que Lech tendría una duradera rivalidad Y vaya que esta rivalidad se hace presente a lo largo de toda la saga De más hasta decir que desde el inicio de la serie esta chica no pasó desapercibida en casi ningún momento Incluso cuando en gran parte de la primera mitad no tuviese ese foco protagónico Y es que aunque en primer plano pareciera que por lo que estoy mencionando de ella Lech Shona tiene todos los méritos para ser un personaje con un rol muy importante La realidad es que en gran parte de esa primera mitad de la temporada Más específicamente en toda la existencia de los topos gritones y de los padres asesinos No lo tiene Nunca lo llega a tener del todo Más que nada solo cuenta con estos destellos de grandeza cuando le toca pelear con Heather Defender a sus compañeros y tener su propio admirador secreto Pero repito, aunque se lucen un par de capítulos El problema regular de la primera temporada es que por el exceso de personajes En un momento veríamos a algunos personajes hacer algo Y no sería sino hasta otros capítulos después que los volveríamos a ver hacer otra cosa Y ese es uno de los problemas principales de Isla del Drama La falta de acción que suelen tener algunos Porque no hay tanto tiempo en pantalla para mostrarlos a todos Es solamente con el pasar del tiempo, con el pasar de la competencia Y medianamente después de que se va la mitad del elenco Justamente en el punto de la fusión Que el resto de los competidores comienza a tener un buen papel en la serie Pero ya, eso sería meterme mucho en la serie y muy poco en Lechona Pero hey, tenía que introducir sus momentos brillantes antes de meterme de lleno con la segunda mitad Ya que es justo en este punto donde su presencia se destaca cada vez más Ya había tenido sus momentos, como digo, tirar a Heather por un risco Caerse a balazos con Heather, encerrar a Heather en un refrigerador, vamos ¿Puede algún momento resaltante de Lechona no implicar a Heather? O claro, su admirador secreto, que después de todo resultó ser el bueno de Harold Culminando la grandiosa temporada de este chico con un beso muy apasionado Y luego, por supuesto, la persecución vengativa de Lechona contra Heather Después de enterarse que ella le enseñó los magumbos a su amor ya no anónimo Es en este punto de la serie donde comienza el verdadero desempeño de todos los personajes Que llegaron a la disolución de los primeros equipos Los chicos, siendo el grupo más unido y solidario por su condición de hombres Ya que no suele haber mucho peo ni rivalidades tontas en un grupo de pibes Mientras que por otro lado el grupo de las chicas no se tolera y se divide a la primera de cambio Cuando, irónicamente, la mayoría siempre estuvo en el mismo equipo desde el inicio de la serie Pero eso sucede a raíz de las diferencias que ya se venían planteando entre Lechín y la vieja Heather Esta situación es primordial para su posterior desempeño en la serie Ya que con cada una luchando por su propia cuenta, vemos como ella Aún sabiendo que están en una competencia y que viene a ganar Sigue teniendo a sus amigas y vela por defenderlas cuando tiene la oportunidad Es en esta fusión el momento en el que Lechona comienza a construir su camino hacia la victoria Un camino que la lleva no solo a ganar retos, sino que también respeto por el resto de los competidores Ya sea por las buenas o por las malas Y es que Lebomba no le tuvo miedo a nada No tuvo miedo a Onoso, o a Eva, o a un sapo Y ni siquiera se inmutó al idear una treta para eliminar al chico que le lastimó a su amiga Lechona tenía todo en su camino para poder llegar hasta la gran final Pero algo malo pasaría El tan infame momento de su eliminación en el capítulo titulado Después del muelle de la vergüenza Un episodio en el que ni siquiera aparece ella O bueno, por lo menos no hasta el final Los sucesos acontecidos en este capítulo los conocemos todos Los expulsados tienen la importante responsabilidad de eliminar a uno de los campistas que aún sigue en juego Y los genios no pararon de repetir el nombre de Lechona Lechona, no Ay, cerra el orto, cerra el orto CERRA EL ORTO Ahí en ese momento, en ese momento tan pero tan ridículo Fue donde se acabaron las oportunidades de esta chica de lograr la victoria que tanto anhelaba De la manera más irónica Y absurda De todas Pero hey, al menos podemos decir que no fue por odio sino por descuido de ellos En este momento es donde se nota que el personaje logró tener una simpatía muy bonita con la mayoría Y que ellos la querían con ella Por lo menos los más bobos Al final, pues podemos decir que tomó muy bien su eliminación Ya que con todo Ick Fue eliminada de la forma más injusta posible Nada le impidió seguir apoyando a su amiga en la gran final En un capítulo donde siguió dejando el listón muy alto Encerrando en el baño En un acto muy satisfactorio para muchos A la Heather Felona Sin duda, Isla del Drama sería el punto más alto de Lechona Haciendo amigos, ganando retos, teniendo rivalidades Y protagonizando uno de los momentos más icónicos de todo drama total Dejando así, repito, la vara muy alta para las próximas temporadas Ya que después se vino Luz Drama Acción Vaya que sí que tengo mis conflictos con Luz Drama A lo largo de esta temporada Pudimos ver el trato tan flojo que se le dio a varios personajes Y la saturación en exceso Que se le dio también a algunos cuantos Aquí, en esta temporada No sé si fue algo aposta Pero el humor en esta temporada en específico Se fue volviendo cada vez menos inteligente Y pasó a ser mucho, pero mucho más infantil Irónicamente Pal caso Que Lechona No sería la excepción de entre los personajes Que no se destacaron en esta temporada Para los que lo vieron me dirán ¿Por qué dices esto? Como mencioné anteriormente Ella dejó un listón muy arriba Voy a saltarme de inicio Ya que creo que En cuanto a la protagonista de este video Respectan No hay mucho que mencionar de ella Si no hasta un punto en general de la serie Ya que en esta temporada tampoco cambia mucho Que digamos de personalidad Sigue siendo la misma Lechona Por lo menos Hasta que llega el infame momento de la mentira Y es que vamos a ponernos un poco en contexto En los dramas Se nota mucho como el dinero Ha afectado en las acciones de muchos personajes En comparación a lo que habían demostrado ser Gran parte de estos cambios Se ven reflejados también en Lechona Y su relación con el resto de personajes Y es que en un punto Lech juega con todos estos a su antojo Llegando al punto de engañar a sus compañeros Para ver a su prima E ir a un puto spa Y de paso Hablar pestes de todos Los que consideraba a sus amigos Excuse me What the fuck No se que pensar de este momento Y es que no te lo ves venir Si entiendes que Lechona La persona tiene un carácter Y tiene una personalidad bastante firme Y fuerte en ese aspecto Es muy fácil para ella hablar y hablar Cuando tiene la necesidad de soltar la lengua Pero en esta ocasión Es bastante extraño ver lo que sucede con ella En esta temporada vemos un lado más manipulador de su persona Un lado que contrasta mucho con lo que había sido en Isla del Drama Dejando muy en claro que no toda persona es 100% buena Por supuesto que todo esto le pasaría factura Vamos No es sino hasta que ellos se dan cuenta Antes de morir Que Lechona les había mentido Que ella había pasado completamente de esto No le había importado Y seguía tratándolos a todos igual Incluso que había hablado mal de ellos Y es lo peor Que siente atracción por Harold Pero a su prima le dice que es un completo cock ¿Por qué? Y bueno Al final Cuando todos se enteran Y empiezan a tratarla Muy mal Esto le cuesta todo Le cuesta la confianza De todos en el juego Saben Hasta ese punto creo que se lo tiene bien merecido Y es que Todos la querían Y algunos hasta la idolatraban Ahem Harold Y cuando ve Le desmonta el rancho Sientes más empatía por aquellos que se sienten engañados Que con ella mostrándose arrepentida Si te gusta mucho el personaje Probablemente te enoje un poco ver como todos la tratan Pero es que es jodidamente justificable que se sientan engañados y usados Y de Shona lo sabe Se notó Que esa circunstancia le afectó Y mucho Vamos Hasta le monta un numerito de porras a todos para que la perdonen No sé si se redimió Eso queda ya a tu criterio Pero por lo menos Podemos decir que sí que aprendió la lección Y sí que tomó muy en cuenta sus errores Y cuando es eliminada por el propio Harold Nos deja un lindo mensaje Reconociendo sus fallos del pasado Al traicionar la confianza de sus amigos Y perdonando a Harold por haberla expulsado Reaccionando de una forma muy madura Ante la pérdida de un millón de dólares Ya luego en la secuela Vemos que se sincera con el público y sus amigos Y creo que al menos es seguro que ella sí fue completamente honesta Pero hasta ahí Sin duda el destello de luz de Le Shona Se fue apagando paulatinamente Creo que la conclusión que le dieron Fue muy pobre y rápida A comparación de Isla del Drama Denotando que de a poco Su relevancia se iba a tornar mucho menor Con el pasar del tiempo Como nota final Creo que me hubiese gustado ver Cómo se exploraba la relación de Heather y Le Shona Después de que la pelona la defendiera Pero solo se quedó en un mero comentario Con el cual no se volvió a trabajar Y que en la siguiente temporada vaya que sí dejó de que hablar Drama Total Gira Mundial es una temporada que llegó para darnos el fin definitivo de Le Shona en Drama Total Es la última temporada en la que aparece Y para muchos es la más pobre Pero en mi opinión creo que por lo menos nos deja un buen final Vamos a ver Voy a tratar de hacer todo lo posible para explicarme que no me funen Le Shona comienza su travesía en el avión de la forma más normal posible Y sí, veo que muchas personas tienen un conflicto con que ya no hable tanto con Gwen Después de que en Isla del Drama haya tenido un lazo bastante bonito con ella Y yo creo que eso se debe más que nada al hecho de que pues han tomado caminos muy diferentes Y que así sucede, así es la vida, ¿no? O sea, si tú haces tus cosas y tus amigos hacen otras Lo más probable es que en otro momento por más de que estén en el mismo lugar Quizá ya hayan tomado caminos diferentes y hayan decidido vivir otras cosas Y bueno, ya eso sería más que nada una forma de tratar de justificarlo Pero no importa mucho Lo que verdaderamente importa es lo siguiente Es bien sabido que Drama Total Gira Mundial nos introduce dos nuevos personajes Sierra y Alejandro Y es este último en el que quiero andar Porque si bien Le Shona no tuvo una participación gigantesca Pues tuvo una lo suficientemente competente Para explorar tanto a Harold como a Alejandro La presencia de Le Shona es más que nada un recurso narrativo Que se utiliza para desarrollar a Alejandro y a Harold A Harold para darle un cierre a su personaje dentro de la competencia Y para Alejandro ya que en base a Le Shona es que logra manipular a Alejandro a Harold Y en base a que Harold no está y Alejandro demuestra sus habilidades como todo un Casanova Es que decide engatusar a Le Shona Y aquí es donde vemos una parte de Le Shona que no habíamos visto anteriormente Le Shona nunca se había visto así de embobada con ningún otro personaje Ni siquiera con Harold Nunca habíamos visto a Le Shona de esta forma Y es bastante interesante ver esta nueva etapa No se explora mucho porque al final resulta que todo es un engaño Y sí, es eliminada muy pronto Pero no hay ningún problema Alguien tenía que salir Y si hubiese sido cualquier otro personaje De verdad creo que Total Drama World Tour no hubiese sido lo mismo Siento que gira mundiales de las mejores temporadas Y es precisamente por cómo trabajó a los personajes a los que sí decidieron darle relevancia Y no creo que haya un problema con no haberle dado tanta importancia a Le Shona Ya se había demostrado que desde cierto punto Ya el personaje tenía que acabar, tenía que dárselo un cierre Y cuando es eliminada y canta Sisters en la secuela Podemos ver cómo de verdad siente enojo a Alejandro Y cuando vemos que Heather le da esa patada en los juegos Se puede sentir mucho más esa patada Se puede sentir mucho más toda la rabia y toda la felicidad que sienten los otros participantes Al ver cómo el patán que jugó con las emociones de todos es derrotado Es humillado y se siente mucho más potente Y es porque lograron hacer ver a Alejandro como un villano Un villano que vino a ganar Un villano que vino para hacerse notar Y que supo cómo manipular y jugar con las emociones de los veteranos Incluido en ese paquete de Shona Creo que como personaje aquí Ella sí que fue más blando O sea, su participación fue mucho menor Y obviamente no tiene mucha más relevancia que eso Que desarrollar a uno de los personajes más importantes y de los mejores de la saga Así que en teoría podríamos decir que de Shona no hizo el papel más pulcro aquí Pero por lo menos podemos decir que no fue cagado Que no fue nerfeada Que no se le dio un maltrato Esta chica incluso sigue siendo la misma Al finalizar gira mundial Sabe cómo tomarse la derrota Está con las personas que quiere estar Tiene a sus amigos Y... Obtuvo su venganza a manos de Heather Creo que la de Shona es un muy buen personaje Y si debo concluir el video Voy a concluirlo de la siguiente forma Si tengo que dar un veredicto sobre la de Shona Debo decir que incluso aunque el destello de luz tan brillante Que había dejado tras Isla del Drama Se fue apagando poco a poco hasta casi morir en kira mundial No puedo simplemente decir que es un mal personaje O que es un personaje que haya decaído Le Shona es uno de los pocos que se mantiene firme durante toda la serie Ella no pierde su carisma No sufre los nerfeos que sufrieron muchos personajes en las posteriores temporadas No sufre ningún percance que otros sí que tuvieron con el pasar del tiempo Le Shona es el más consistente Es un personaje bueno Que vale mucho la pena comprender Y al mismo tiempo seguir Le da mucho aire de alegría Y mucho aire de positividad Y energía A la serie Y a cada temporada en la que ha estado Creo que cada una de sus participaciones Tiene mucho mérito Y se puede analizar desde diferentes perspectivas No te quedes solamente con lo muy poco que acabo de decir aquí Porque lo que he dicho es solamente lo más interesante que yo Desde mi panorámica puedo ver Pero lo que verdaderamente importa es qué es lo que piensas tú ¿Estás de acuerdo con todo lo que acabo de decir? ¿O crees que Le Shona es un terrible personaje? Indiferentemente de lo que pienses Puedes dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios Sin más, tengo que despedirme Si te gustó el video puedes darle like y suscribirte Se viene mucho contenido de Drama Total Este mes vengo con todo Y con muchas ganas de subir mucho contenido los fines de semana Así que eso es todo Sin más que comentar Yo soy Upsol Y por su atención Muchas gracias Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!